Ignorantes, ¿cómo la ven? Al preguntarle y cuestionarle a Eduardo Verástegui sobre sus propias declaraciones, nos acusa de ser parte de la industria o que no nos interesan los niños. Ha sido incongruente y de anormal las declaraciones en el Frente a Frente con Chisme No Like de Eduardo Verástegui. Un enfrentamiento implacable donde Eduardo no puede contestar y nos tacha de mentiroso. Mientras hay un caso legal de su inversionista, él no puede dar ninguna respuesta a nuestras implacables preguntas. Y ahora sí que la reina de las santas y de las que aguantan todo, Elizabeth, después de que fue expuesto su marido y paseando hace unos días de la mano de su nuevo amor, se les vuelve a ver juntos presentándose en Miami como si no pasara nada. Y hoy llega a nuestros estudios Nina, la amiga de Alma López, después de la victoria en la corte contra Sol León, la nueva Panini de Tijuana. Todo esto y mucho más en Chisme No Like, arrasando.